Televisa presenta Junto para hacer este partido Ganan Armando Rosas por él Y Omar Mariano Pérez ¡Váganme! 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 ¡Háganme! ¡Arganme! Buenas carreras muchachos ¡Váganme! 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 ¡Salud por los campeones! ¡Salud! ¡Sí no manchen! Son los mejores deportistas de todo el mundo ¡Denle un alcohol en los tres primeros lugares! Es que mi partner y yo, o sea, juntos ganamos todo lo que queramos. Y todo es porque entrenamos muchísimo, por eso. ¡Obvio! No me fascinas, Peñecito. Aunque me costó mucho trabajo que picaras el anzuelo, ¿eh? Bueno, pero valió la pena. Creo que hasta ahorita han sido las tres mejores semanas de mi vida. Oye, oye, ya se me acabó el refresco. ¿Vamos por más? ¡Vamos! ¿Quieres algo así? Sí, porfa. Ya sabes que nos encanta estar bien y de a todas. Ok, like. Qué bueno que Armando nada bien, ¿eh? Porque si no, si abuelo con toda la baba quedará más por él. Que Armando me encanta. Pues ya se venían a andar. Por mí no hay problema. La neta me la tería cañón y se escuchaba. Pero pues, Armando no toma la iniciativa. Pues tómala tú. Este debe de uno que tú y Armando anduvieran. Porque así saldremos en pareja. ¡Los partners con las sisters! Bueno, si fueras tan malo para correr como lo eres para llegar a la niria, estaría muy mal. A mí así me late, pero tú sabes que a mí me gusta darme mi tiempo. ¿Tiempo? ¿Pero tiempo para qué? Estaría increíble que saliéramos los cuatro juntos. Pues sí salimos los cuatro juntos, ¿no? Sí, pero una cosa es salir como amigos y otra cosa es salir en pareja. Ya, ánimate y llégale. Uy, qué lindo se ve en Ateneo y Omar. Cómo me gustaría tener un chavo. Sí, al verlo se antoja, ¿no? Sí, besarte con el chavo que te gusta sería... 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 sería mega romántico. Me late, es un buen, Armando. Es un lindo. Y bien. Yo quiero ser sincero contigo. Además, es una chava súper linda y me gustas, pero pues ahorita no estoy pensando en tener nubia. No te entiendo si dices que te gustó. Sí, pero... es que ahorita estoy enfocando en los deportes y siento que te lastimaría. Eres mega linda. Sí, gracias, niña. Tú también eres muy, muy linda. Pero pues ahorita yo creo que estaríamos mejor como amigos, ¿no? Pues qué chido que seas así de sincero y bueno. Está bien. Por el momento sigamos siendo amigos. Partner, ya están acercando los intercolegiales y siento que deberíamos de entrenar muchísimo más duro. Pues sí, pero la bronca es que no tenemos nada de tiempo en la alberca del cole. ¿Qué te parece si te invito a mi casa y ahí entrenamos? Si ahora que te fumaste, si nunca me has invitado a tu casa. Bueno, pues es que nunca se había dado locación, pero en mi casa hay alberca y podemos entrenar perfectamente. Aparte mi mamá cocina muy rico. Órale pues, pues ya aprovechamos, ¿no? Ahora vamos a comer y a entrenar en la alberca tuya, ¿no? Perfecto, vamos. Oye, está padrísima tu casa. Está padre, ¿no? Mira, esa es la alberca. No es olímpica, pero nos va a funcionar muy bien para entrenar. No, pero está súper bien. Es grande. Sí, en el cuello no teníamos nada de tiempo, aquí va a estar súper bien. Hola, mamá. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, ni te vimos nadar. Ay, bueno, pues si como tú nadas me lo heredaste, pues yo soy una sirena. Má, te presento a Armando, es mi partner, lo invité a comer. Ay, hola, Armando, qué gusto conocerte. Omar habla tanto de ti que siento que ya eres el hermano que nunca tuvo. Bueno, muchachos, yo los dejo porque me tengo que poner a trabajar. Ok, ma. ¿Ya se va? Ay, hasta que dices algo, llegué a pensar que no hablabas. Y no, no me voy. Desde que me divorcié, prácticamente tengo un negocio que trabajo desde aquí, desde mi casa. Ay, está bien. Bueno, pues ahora sí los dejo. Ahorita nos vemos, ma. Sí. Ya cierra la boca. Digo, porque si no te vas a ahogar. ¿Ahogar? ¡Obvio! Se parece algo, Omar, ¿eh? Traigo, traigo mi celular. Me vale. Está riquísima la cena, ma. Como siempre, te luciste en la cocina, mi amor. ¿Y tú no me vas a echar flores por mi cena? Sí, mami, te quedó muy rica. Ah, pero la mamá de Omar también cocina muy rico. Oye, pero si siempre has dicho que la mejor cocinera del mundo soy yo. Y la hice pensando en ti. Pues así me gusta, ma, pero es que deberías probar la casa de la señora Selena. Está deliciosa. La mamá de Omar es súper divertida, atenta, cocina muy rico y está guapísima. Ay, pues entonces ya voy a llorar porque no te gusta cómo cocino. No pelees a mi broma. A mí sí me encantan tus comidas. Ya ves, nadie te va a dar cariño ni a consentir como tu mamá. Oye, ahora sí los chavos contra los que jugamos, mira, no nos contestaron ni un saque, eran muy malos. Sí, eran muy malos, pero... ¿Y tu mamá no está? ¿Qué? Claro que estoy. Ah. En cuanto Omar me habló para decirme que venían para acá, les preparé una limonada porque me imagino que deben de venir sedientos, ¿verdad? Qué linda es. ¿Cómo? No, qué linda por prepararnos la limonada. No tiene que detallarse. No me lo agradezcas. Eres un campeón y a los campeones hay que consentirte. Gracias. No, muchas gracias. Ey, partner, muy bien. Hoy cruzaste la alberca muy rápido y eso yo tengo que reconocerte. Pues es que hay que llegar rápido a tu casa, ¿no? ¿Rápido? No, pero si no hay ninguna prisa. Siento que ya quieres como que te adoptemos o algo así. Que por fin acortaste una flor de tu jardín y pues hay que aprovechar tu albercota para entrenar. Lo dijiste, era una flor más, no todo el ramo. Ay, ya que a ti, vámonos a mar. Ay, me chocan estas cosas modernas. Hola, ma, ¿qué pasó? No sé. Mira, le piqué esta tecla y ahora ni para atrás ni para adelante. Si quiere yo le puedo ayudar. Sé algo de compus. ¿Ah, sí? Ay, mil gracias. A ver. No, sí, ¿eh? Y luego me das unas clasecitas porque, bueno, para la tecnología soy malísima. No, y vas a aprender del mejor. Así como lo ves, es muy bueno para eso de las compus. Puro 10 sin informática. ¿De veras? Ay, qué mono. Aparte de buen deportista, buen estudiante. Oye, pues deberíamos estar en contacto por internet. Así si se me atora algo, pues me ayudas. Claro, o sea, le agrego a mi perfil de mi red social y ahí me busca cuando quiera. Bueno, ya que va. ¿Ya? Eres un sol. Te juro que estaba a punto de aventar la computadora. Cuando quiera. A mí me encanta hacer cualquier cosa por usted. Bueno, para agradecerle lo padre que es conmigo. Qué lindo es tu amigo. Omar, ya estuve checando unas ideas en internet que va a quedar la presentación de tu mamá. Lo que sigue de bien. Me da mucho gusto que le estés echando la mano a mi mamá. Ya te diste cuenta que no es muy buena en eso de las compus. Para lo que gustes, brother. Como siempre, con ese matelito de las compus, ¿eh? Ay, es que deberías conocer a la mamá de Omar. O sea, la señora Selena te da de comer y aparte cocina muy, muy rico. Muy. Te da refrescos, o sea, platica conmigo. Hasta ya le agregue a mi red social para cualquier cosa que ocupe. Uy, cuántas porras para la mamá de Omar. Es que deberías conocer, ¿no? Es del uno. O sea, se merecen todas las porras. De verdad, no lo hacía el coche, pasó. Nos hizo entrenar demasiado. Es que si no inventé, nos puso a dar como mil vueltas a toda la pista. Ay, chicos, qué bueno que llegaron. Les organizé una tarde de pelis. Gracias, ma. Ay, padre, nos las vamos a pasar del uno. Sí, sí. A ver, espérame. A ver si te gusta esta. Hola, pececita, ¿cómo estás? Ah, claro, me late la idea. Déjame, le digo a mi partner, ¿va? Dice Atenea que si quieres ir al cine con nosotros. Ay, pero ni es que la neta no me late. No quiero ser maltercio. Pero, ¿cómo? Maltercio, no. Va a ir Nidia también, vamos. No, madre, es que, o sea, si quieren vayan ustedes. Tu mamá ya rentó las pelis. Bueno, pero mi mamá no se va a enojar. Vamos y de paso damos un rol en la plaza. Es que sería muy mala onda. O sea, ella ya hizo el plan para vos. A ver, ¿qué les parece? Si ni ustedes, ni ellas. Si los cuatro quieren ir a ver una película, pues invita a tu novia y a su amiga aquí a la casa y así todos felices y contentos. Y hasta palomitas les hago, ¿eh? Ok, si te la te la idea. Me encanta. Oye, dice mi mamá que si quieren pueden venir aquí a la casa. Quedaste muy limpiecita, virgencita. Ahora te traigo tus flores. Hola, pa. Hola, Ilia. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo van esos entrenamientos, hijo? Hola, ma. Muy bien. Le estamos echando muchísimas ganas para ganar. Oye, quiero que sean esos intercolegiales para que pases más tiempo en la casa. Ya casi no te veo. Es que sí, ma. Pero tenemos que echarle muchísimas ganas a los entrenamientos porque queremos ganar. Lo que me preocupa es que no estés comiendo bien fuera de la casa. Es que por eso ni te preocupes, ma. La mamá de Omar me atiende súper bien. Es una señora a todo dar. ¿Qué admiración le tienes a esa señora? Siempre estás hablando de ella y echándole muchas flores. Es que ¿qué quieres, mamá? Si me trata muy bien. Ya ni le digas a tu mamá que se va a poner celosa. Sí, porque mi mamá solo quiere que le echemos flores a ella. Claro que quiero todas las flores. Porque nadie los puede atender como su mamá, que soy yo. Yo lo sé, mamá, pero... Selena es muy especial. Ay, pues nadie es más especial que yo. Y te voy a comer a besos para demostrar que no. No, 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 no. ¡Aquí, no, 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 no! ¡Aquí, no, 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 no! ¡Aquí, no, no, no! Ay, la mamá de Omar ya me aceptó como su amigo en la red social. Mis cómics son unas lindas. Sí, sí, o sea, siempre súper atentas. O sea, cuando fuimos a ver las películas, estuvo padrísimo. Bueno, tú no te cansas de hablar de ella. La mamá de Omar por aquí, la mamá de Omar por allá. ¡Ya aburres! Es que tú no entiendes porque eres una teta. Ay, la mamá de Omar y yo nos los pasamos padrísimos. O sea, le doy consejos en la compu y le he ayudado con unas presentaciones multimedia para su empresa. Selena es de poca. ¿Cómo que, Selena? ¿En serio que te pagas las cebadas por permitir que un tarado como esté tú sea tu mamá? A ver, a ver, Nidia, por mí no hay ningún problema. Para mí es increíble que mi mejor amigo se lleve así con mi mamá. ¿Qué? Qué bárbaros. Ahora sí nadaron un buen, como dicen ustedes. Obvio, mamá, porque los partners vamos por... ¡El oro! Y me imagino que deben tener problemas con sus novias porque no les dedican tiempo, ¿verdad? No, 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 mamá, te equivocas. Atenez muy buena chava y ella comprende que yo tengo que entrenar bastante. ¿Y tu novia no te dice nada, Armando? Ah, no, yo no tengo novia. ¿De verdad? Me sorprende porque eres un joven encantador y cualquiera se podría enamorar de eso. ¿Sabes qué pasa, mamá? Que es muy tímido con las chavas que les gusta. Oye, tú no me eches porras, ¿eh? Pues la chica que logre atrapar tu corazón va a ser muy afortunada. Oye, hijo, ¿me puedes traer mi laptop de la recámara? Claro, mamá, ahorita nos vemos. Sale. ¿De veras usted cree que soy así de especial? Ay, claro que sí. Eres un joven excelente. Tanto que quise que Omar nos dejara solos porque te quiero pedir un favor. Lo que usted me diga. Es que quiero que me ayudes a organizarle una fiesta sorpresa a Omar. Ya se acerca su cumple y quiero que lo festeje a lo grande aquí en el jardín. Claro, claro, cuente conmigo para hacer una fiesta padrísima. Gracias. Qué padre. Celina está interesada en mí. Por eso me pregunta que si tengo novia y dice que soy un chavo excelente. Le gusta, Celina. Claro que le gusto. Yo soy el uno de la party, Pedrecito. Tu mamá se los dio hoy. Sí, nos la estamos pasando muy bien. Y más porque estamos juntos. Lo malo es que Armando se olvidó de mí. Desde que llegó se puso a ayudarle a tu mamá. Sí, míralo. Parece que es el dueño de la casa. Qué mala onda que Armando no me ha pelado en toda la noche. No sé qué tiene hoy tu hermano. Para onda súper raro. He estado con la mamá de Omar toda la noche. Sí, ni a mi mamá le ayuda tanto. Está súper raro. No sé por qué no se despega ni un minuto de la mamá de Omar. Ili, espérame tantito. Armando. Necesito hablar contigo. Es que espérame. Tengo que llevarle los refrescos a Celina. Justo de eso quiero hablar. Y si quiero hablar contigo es porque me preocupas. No te lo has despegado de la mamá de Omar en todas las fiestas. Y es estar súper raro. ¿Qué? ¿Le gusta? Refresco la fiesta. Ay, no te hagas. La mamá de Omar. Obvio no, Nidia. Que te portes de una manera tan rara con ella. Que me hace pensar que sí. Que te estás enamorando de ella. Claro que no, Nidia. Yo no estoy enamorado de la mamá de Omar. Claro que sí. No sabes. No la mires de una manera. Me gustaría grabarte con una cámara para que te veas como la miras. Nidia, estás alucinada. ¿Sabes qué? Con permiso. La mamá de Omar me está esperando. ¿Qué pasa, Cister? Pensé que ibas a aprovechar la fiesta para ligarte a Armando. ¿Cómo me lo voy a ligar? Si no me he pelado por estar con la mamá de Omar. Y es muy raro, Cister. No me late que Armando se está enamorando de ella. Pececita. Pececita, ¿qué pasa? ¿Por qué no sigues bailando conmigo? Omar, es que ella es lo que tiene que saber. ¿Qué pasa? Es que Nidia cree que Armando se está enamorando de tu mamá. ¿Cómo crees? Ya sabes que Nidia está muy de loquita. No, Pececito. No es solo por Nidia. Yo también me doy cuenta que Armando no se separa de tu mamá. Y creo que se trae algo con ella, ¿eh? ¿De verdad tan chiquitas y con esa mente tan cochambrosa? No lo puedo creer. ¿Cómo crees que mi partner, mi mejor amigo, me haría una mala jugada? ¿Cómo les fue? Hola, mamá. Muy bien. Nos la pasamos de poca. ¿Y qué pasó con Nidia? ¿Hablaste con ella? Ay, ni me recuerdes esa pesada. Ya me está cayendo mal porque está alucinando cosas que ni al caso. Pero bueno, buenas noches, mamá. Iliad, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Es que Nidia se puso celosa de la mamá de Omar y le armó un pancho a mi hermano. Y la verdad, mamá, cualquier chava se pondría celosa de la mamá de Omar porque esa señora está guapísima. Está bien, hija. Ya vete a dormir. Bueno. Ay, virgencita, no vaya a ser. Ay, claro que no. ¿Y si sí? Hijo, ya está listo el desayuno. Gracias, mamá. Hoy te voy a preparar lo que más te gusta para que vengas a comer. Ay, no, no, muchas gracias. Pero bien sabes que tengo que ir a entrenar a la casa de Omar. ¿No se te hace que pasas mucho tiempo en casa de Omar? No, mamá, solo lo necesario para poder ganar. No me gustaría que incomodaras a la mamá de Omar. Mamá, estuviste hablando con Nidia, ¿verdad? No, claro que no. No sé por qué lo piensas. Es que Nidia anda de alucinada. O sea, se está imaginando que estoy enamorado de la mamá de Omar. ¿Y es verdad? Claro que no, mamá. Seguida es una amiga y nada más. Armando, una cosa es que esa señora y tú se lleven bien y otra muy distinta, que sean amigos. Pues sí, si somos amigos. Ella y yo nos quedemos súper bien. Y no voy a dejar de ser su amigo solo porque Nidia ande de malpensada. Así que ya me voy a desayunar. Ay, virgencita. Para mí que sí. Que mi hijo está viendo a la mamá de su mejor amigo con otros ojos. Selena, te amo. Y el cliente quedó muy contento con la presentación multimedia que me ayudaste a hacer. Muchas gracias. No, no, de qué. Me da muchísimo gusto haberte ayudado. Bueno, pues yo voy por más limonada para festejar que todo salió muy bien, ¿ok? ¿Qué te pasa? Ay, no sé. Creo que me entró una pestaña en el ojo. A ver, déjame. A ver. ¿Lista? ¿Ya está mejor? Ay, parece que sí. Qué lindo, muchas gracias. Selena, te amo. Te amo. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás besando a mi mamá? ¿Qué te pasa? ¿Ahora sí vas a hablar? ¿Hablar de qué, mamá? ¿De qué estás metiendo con mi mejor amigo? Las cosas no son así. ¿Cómo son? No, es que no puede ser. Soy un idiota. Todo mundo, todo mundo se dio cuenta de que ustedes dos andaban, menos yo. Menos yo me mentiste. No, 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 te lo juro. De hecho, no sé por qué me besó. Yo también estoy igual de confundida que tú. ¿Confundida? No, no, aquí no hay ninguna confesión. Yo los vi. ¡Yo los vi besándose! Pero él me besó. Te juro que yo no le decía nada. No sé qué pasó. No te creo. Es una cualquiera. No me digas esas cosas. Yo no soy una cualquiera. ¡Soy tu madre! ¡Me tienes que respetar! Hijo, qué alegría que ahora sí vengas a comer. Tengo hambre. Armando, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes así? Nada, mamá. No pasa nada. Ay, morenita. ¿Qué le pasa a mi hijo? El beso que le di a Selena valió la pena. Estoy seguro que amo a la mamá y mejor amó. La amo.